Señores, antes, cuando comenzó el gobierno, doña Milagro Ortiz, vos sabías todos los días, el Departamento de Ética, que es la ética del gobierno, que es el Departamento de Ética, y yo la miraba y la reía. Sí, porque ella con su pose, Alberto Calderán, el que fue de Nicaragua, su pose intelectual, la ética, y doña Milagro Ortiz, la ética, doña Milagro, todos los escándalos que han habido en este gobierno y todos los desastres que han habido, usted no ha dicho que la boca es mía, entonces, ¿qué usted hace en ese puesto y no renuncia? ¿Por qué ese puesto le queda grande? ¿Y a usted? No, 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 usted lo único es el charco, usted se ensució en el charco. Si usted, ética, 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 todos los problemas que han habido en este gobierno, usted no dice que la boca es mía, usted está más callada, más, como si fuera muda, está como de todo el baraguerre, sorda y muda. Entonces, señor Milagro, ¿qué pasó? Tantas cosas que usted habló de la ética, transparencia, con lo que conoció el gobierno y de repente se quedó callada, ¿qué fue? ¿Te da vergüenza? Pues renuncie. Si usted tiene vergüenza hablar, que la vean, renuncie. La ex vicepresidenta, el ministro de Educación, Milagro Ortiz Bos, se tragó la lengua por atrás porque no ha sido capaz de criticar al gobierno en nada malo que haya hecho en el departamento que hoy está. Se le cayó las velitas, se le cayó las caretas a todos y especialmente a ella. Sacrificaron mucha gente, hicieron mucha trampa, muchas vagabunderías. Kimberly fue una de ellas. ¿Se acuerdan de Kimberly? Y comenzaron ahí y sacrificaron mucha gente. Y después, como ya, ya, se quedaron callados. Pero doña Milagro es cómplice, más cómplice que cualquiera dentro del gobierno porque el departamento donde ella está es para denunciar, para criticar, erradicar. Y si ya no puede, debió hace tiempo renunciar. Doña Milagro Ortiz Bos debió renunciar hace tiempo. Ahora, es como los políticos dominicanos. La gran mayoría no tienen vergüenza política ni dignidad política. El político dominicano es lambón. La gran mayoría del político dominicano es que eres que esto es una herencia. Milagro, está esperando su renuncia. Milagro Ortiz Bos, hace tiempo que el pueblo está esperando su renuncia del departamento en que usted está y no se atreve a hacerlo. Dos caras se llama tener eso ante la gente. Ahí está, dos caras tiene esa señora. Seguí yo, ah, porque la sobrina de profesor Juan Bos, pero no sacó nada, no sacó nada del señor. Debió renunciar hace tiempo. Pero está ahí en el puestecito, que es del chiquecito. Se quemó, sacó cero Milagro Ortiz Bos. ¡Gració! Gracias por ver el video.